Quiero que ustedes presten atención a estas inusuales declaraciones del Dr. Julio Hassin, a pesar de que él suele ser muy polémico, pero estas declaraciones en particular son inusuales y luego de que usted las escuche, le diré por qué. ¿Usted cree que Leonel sería capaz solo de hacer alianza sin él es el candidato? No, Leonel lo que tiene ahora mismo es que seguir insistiendo en la prisión de Danilo. ¿En la prisión de Danilo? Sí, en la prisión de Danilo. ¿Y aquí hay condiciones para meter a... No, pero ya está cerquita de la familia, los ayudantes militares, ya nada más falta a él. Sí. Sí. ¿Usted cree que ese ministerio público puede hacer eso? Para eso es que está ahí. ¿Para eso es que está ahí? Para eso es que está ahí. Ellos no tienen ninguna otra función. ¿Pero por disposición de Luis Abinader? No, no, él va a dejar que eso ocurra. ¿Independiente? Sí, sí, eso es independiente. Ellos saben lo que tienen. ¿Quién le da esa fuerza a ellos? Primero quien lo propuso que fue la sociedad civil. ¿Por qué dijeron a Miriam? Porque Miriam tenía suficiente tirria contra el procurador y Danilo. ¿Con alguna razón? Ya hay uno preso, nada más falta a Danilo. Sí. Sí. Eso es. ¿Y ese ministerio público tiene la fuerza detrás de quién? Sí. No es el que no necesita, se la dieron. ¿Para meter a un presidente preso? Para meter a quién. El único que puede meter preso a un presidente es un procurador general. ¿No se desbordaría una movilización de parte del presidente? No, no, aquí no se va a ver ninguna. Pueden meterlo. Yo lo que sugiero es que el mismo Danilo vaya y se entregue. Bueno. Para tranquilidad del país. Por primera vez hay cuatro generales activos bajo llave y por primera vez un procurador preso. Sí, pero esa gente, si la que está hinchada de Danilo no pudieron haber hecho lo que hicieron. No, pero me refiero que se está dando un ejemplo de que esa gente está presa. Julio Jacín está diciendo públicamente en esta entrevista que lo mejor que puede hacer Danilo Medina es entregarse. Si hay una persona en este país que sabe y conoce el entorno desde fuera de la situación que está viviendo Danilo Medina es Julio Jacín. Hasta nosotros han llegado informaciones en torno a la situación delicada que está pasando el expresidente. Ahora bien, por un simple asunto al respeto a la privacidad de las personas, no nos hacemos eco de ese tipo de situaciones. Lo único que podemos hacer para describir el escenario es usar la palabra delicado. Ahora, Julio Jacín sabe perfectamente que es inoportuno pedirle a Danilo Medina que se entregue. Y en esta ocasión dejo claro que no estoy hablando en defensa de Danilo Medina. Estoy haciendo un análisis en donde me parece a mí que es inoportuno, impertinente, falto de tacto, decir públicamente que Danilo Medina tiene que entregarse. Por lo tanto, conociendo uno la inteligencia, la sagacidad con la que cuenta el doctor Julio Jacín, tenemos entonces que desviarnos e irnos por otro camino. Pienso que Julio Jacín está sirviéndole el juego al amigo. El comunicador, el analista y hombre que sabe de política, el doctor Julio Jacín, le está pichando una a Danilo. Y si no me equivoco, no sería la primera vez que se ejecuta la estrategia o maniobra que Danilo Medina está por aplicar. Yo recuerdo que en el cuatrenio de Hipólito Mejía, cuando se destapó la cacería contra funcionarios del gobierno de Leónel Fernández, a Leónel, que tenía la información que se iba por su cabeza, aquello de que los presidentes no se tocan, dicho por Hipólito Mejía, es más una frase hueca que otra cosa. Porque aún en ese entonces, Hipólito tenía la determinación de ir tras Leónel Fernández. Y Leónel lo sabía. Fue por eso que a Leónel se le ocurrió presentarse a la procuraduría con una turba, supuestamente, a entregarse. Leónel lo que fue, básicamente, fue propiciar un conflicto, un caos, para hacer que el gobierno se echase hacia atrás. Cosa rara en Hipólito. En efecto, ocurrió eso mismo. La acción de Leónel Fernández, en aquel entonces que el gobierno no se esperaba, hizo que Hipólito abandonase la idea de meter preso a Leónel Fernández. Y es la primera vez que se dice eso en este país. Después de ese hecho, fue que a Hipólito se le metió el cassette de que los expresidentes no se tocan. Haciendo alusión al tema de que los expresidentes no deberían ir a prisión. Que, por cierto, se ha hecho en tendencia un video en el cual vemos a Hipólito Mejía decir, en un extracto específico, que un presidente no debería seguir a un expresidente. Ahora, ¿a qué punto queremos llegar? Señores, ver a Julio Jacín decir esto, de que Danilo Medina debería entregarse, asumiendo uno que no fue una declaración al aire, y asumiendo a su vez que puede tratarse de una estrategia, significa entonces que Danilo Medina, temiendo que ya existe la férrea disposición de ir por él, pudiese en lo adelante pretender dar un paso primero y pintarse él como el individuo que está dispuesto a entregarse. Claro, en el caso de Danilo, tenemos que asumir que no necesariamente esto significa que lo vamos a ver visitando la procuraduría. Pero sí vamos a escucharlo decir que él estaría dispuesto a sacrificarse por su partido para que pare, digamos, esta persecución, y que él estaría dispuesto a verle la cara a Miriam Germán y a los gemelos fantásticos si éstos así lo disponen. Pero él pretendiendo que esa estrategia le dé resultado, cosa que, lamentablemente, ni él ni nosotros sabemos en qué vaya a culminar. Ahora bien, que Julito Jacín diga públicamente que lo mejor que puede hacer Danilo Medina es entregarse, estrategia o no, verifica al menos una cosa. Están hoy más cerca de Danilo que lo que se estaba una semana o un mes atrás. Ahora, ¿quieren ustedes saber cuál es la única arma con la que cuenta Danilo Medina en caso de que finalmente vayan por él? ¿En caso de que entren a su casa como ladrones en la noche? ¿Saben ustedes cuál es esa única herramienta de protección? Su condición de diputado del Parlacen. ¿Creen ustedes que esto les será suficiente? Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque sus medicamentos están a un 20% de descuento. Está abierta de lunes a domingo y está prácticamente en todo el casco urbano y expandiéndose en todo el país muy pronto también en Puerto Plata. Ser solar es la solución definitiva para brindarte energía eléctrica toda la vida. Una sola inversión, una gran solución. Llama ahora mismo al teléfono que ves en pantalla. Ser solar, experto en instalación de paneles, celdas fotovoltaicas, descubre que sacarle provecho al sol va más allá de un simple día soleado en la playa. ViajaTours siempre digo que son expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque tienen un catálogo de hoteles, digamos, muy diverso. Pero también siempre que hagas tu contratación de estadía a través de ViajaTours vas a obtener la tarifa más competitiva del mercado pero también garantía total en la transacción de pago. También si quieres viajar dentro o fuera de República Dominicana hazlo a través de ViajaTours, número en pantalla. Ahora mismo si vas referido por Impolíticamente Correcto tienes un 10% de descuento. Vamos a hacer un crossover y vamos a hablar un poco de arte en Impolíticamente Correcto porque ya yo estoy harto de escuchar a los merengueros de República Dominicana hablar y quejarse del poco respaldo que tiene el merengue quejarse del hecho que el merengue va de capa caída etcétera, etcétera cuando en realidad y sea la primera vez dicho esto en nuestro país quienes tienen la culpa de la debacle del merengue como fenómeno cultural propio son esos mismos merengueros esos mismos merengueros que no creyeron en ellos los primeros responsables de retirarle el apoyo al merengue son sus exponentes ¿por qué razón? por el simple hecho de que no quisieron arriesgarse y me refiero a la práctica de ese género musical de estar de manera sistemática vaqueando canciones del extranjero incluso de una banda haitiana llamada DP Express lo cual nos fue confirmado aquí en una entrevista que nos dio el maestro Ramón Orlando por cierto, miren que casualidad que una de las más grandes glorias de ese género fue quizás el que menos canciones fusiló Ramón Orlando ¿tú recuerdas que haya fusilado una canción? bueno, muy pocas canciones me dicen en producción aquí que fusiló Ramón Orlando ahora, usted no puede decir lo mismo de Fernando Villalona usted no puede decir lo mismo de un merenguero que me encanta muchísimo que es Sergio Vargas ¿cómo podían pretender ustedes que el merengue iba a sobrevivir? si fueron ustedes mismos los que le retiraron el apoyo en el momento que comenzaron a vaquear canciones como Cosa Loca y quien no sabe o para quien no sabe a qué me refiero con vaquear canciones estoy hablando de la práctica de tomar una balada francesa una balada española o una balada que se pegara en cualquier país de América Latina y hacer una versión en merengue es cierto que muchas de esas reconversiones musicales que se hicieron sonaban exquisitas porque tenían arreglos impecables pero convertir eso en práctica por aquello de no querer asumir el riesgo de hacer una canción desde cero y digamos tomar el riesgo de que se pegue o no no, era preferible tomar un éxito una canción que gustó por allá hacerle una versión en merengue y ¡zas! agarrarse de ya digamos del basamento que tenía esa canción porque era conocida y que la gente pues desarrollase empatía más rápido porque se trataba de una obra artística conocida y eso psicológicamente casi siempre opera a favor el merengue dominicano abusó de esa práctica señores no quedaba ya nada original en el mismo y la gente llegó a un punto en el cual se hastió de eso y terminó por darle la espalda a un género que se supone es nuestro género autóctono endógeno vernáculo ese fue el gran pecado original del merengue y es por esa razón en particular que ese género no cuenta con el respaldo masivo de la gente usted podrá hablar de la música urbana pero esa música de la cual por cierto yo prefiero escuchar 10 veces mejor un merengue pero debo decir que en el sentido de originalidad de las letras pobres o abundantes ricas paupérrimas frugales y para nada edificantes esas letras al menos esos disparates son originales en su gran mayoría no son vaqueos el merengue no puede decir eso ni siquiera la salsa la salsa tiene una mayor vigencia por eso porque tiene obras particulares originales vaquean y fusilan menos canciones señores nadie había dicho esto antes el merengue no iba a sobrevivir montado apalancado en esa práctica yo diría que hasta deshonesta porque que te resulta una vez bien que sea rentable dos perfecto pero caramba la tercera la cuarta la quinta aquí hay merengueros que hacían álbumes completos álbumes oigan bien desde la primera hasta la última canción baladas fusiladas el merengue perdió rápido su originalidad y mucho duró en el gusto popular mucho duró pero llegó un punto en el cual la gente dijo no pero espérate y el público le retiró el apoyo ese es el gran fracaso o más bien esa es la gran razón por la cual nuestra música nacional el merengue terminó fracasando esa es la causa por la cual nosotros como nación terminamos dándole la espalda porque tras tantas canciones fusiladas asimilamos el merengue más como una pantomima que como un género musical tenía que decirse y quien no acepte esto simplemente da muestras de que no está preparado para esta conversación estamos de lunes a domingo dos capítulos en el canal principal uno en el secundario y estamos también en terradar 3.0 nuestra plataforma internacional pero también estamos en donde se cae el show nuestro programa de radio de lunes a viernes por la roca 91.7 de 5 a 6 de la tarde y también estamos en patreón si este es un llamado para la gente que quiere que esto siga que perdure y que crezca en patreón puedes entrar cuando gustes y aportar con lo que gustes en www.patreon.com backslash impolíticamente dejo el link de acceso en la descripción de cada video pero quiero dar gracias también a la gente que se suscribe que activa la campanita y que comparte nuestros contenidos muy importante esto también para seguir en pie gracias a todos de antemano la gente Gracias por ver el video.